que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world y bueno vamos a hacer el otro trasplante que os comenté que es el de esta pequeña bestia que veis aquí esta piedra canta coccinia que tiene que parece un perejil del tronco que tiene así que nada viene en sustrato de tierra negra vamos a limpiarlo bien limpio y vamos a trasplantarlo en sustrato bueno saca dama acae kiryu y humus de lombriz vale la saca dama suple un poco la cadama ya que no tengo a cada ama pues su saca dama que tenía así que bueno pues vamos a meterle caña a ver qué nos encontramos allá abajo y lo vamos a plantar en esta maceta de aquí que cogí el otro día de la osgarden la maceta barata vale ya la he preparado con la rejilla y los alambres para el anclaje y bueno vamos a aliarnos me da cierto miedo porque esta piracanta pincha que da miedo tiene unos pinchos por ahí que flipas así que bueno a ver qué nos encontramos luego habrá también que quitarle bastante verde ya que vamos a trasplantar lo hay muchas ramas que no le sirven entonces vamos a aprovechar a quitarle verde y equilibrar un poquito lo que vamos a quitar de abajo con lo que vamos a quitar de arriba así que venga cámara el trípode y a sufrir un poquito bueno amigos pues vamos a no sé si me escucharéis por el micro o por la cámara acabo de encender el micro espero que se escuche bien así que nada vamos a trasplantarlo lo primero de todo a quitarle aquí la etiqueta está y vamos a sacarlo de pues de esta bandeja de frutas que aquí mucha gente que cultiva los árboles aquí a modo de colador bueno es otra otra opción yo nunca lo he probado la verdad y bueno al parecer se ha cultivado bien tiene toda la pinta que si un árbol cultivado en suelo y que luego lo han pasado aquí así que vamos a sacarlo a ver si podemos vamos vamos a ver no quiero pincharme wow vamos a ver esto fuera y todo aquí bueno vamos a ver que nos encontramos por aquí abajo tiene pues eso en tierra negra tierra de campo está bastante seca porque llevo sin regarla ya dos o tres días justamente para que fuera más fácil limpiarlo ahora en la hora del trasplante porque si no luego la tierra se queda pegada y es más en más rollo así que bueno vamos a limpiarlo bien limpio tardaré un ratito y tendré que ir vaciando la bandeja de vez en cuando porque hay mucha cantidad de tierra aquí igual que me pasó en el trasplante anterior el problema es que ya no tengo macetos libres de tierra para echarles pero bueno pues está aparte esta tierra que tú no sabes de dónde vendrá será de campo así que la tiraré a la basura seguramente ya está bueno me voy a tirar aquí un ratito así que os lo pongo a cámara rápida y así no se aburren mucho que no se aburren mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no va a tener ningún tipo de problema por retirárselas, como es esta. Vale, ahora quitaremos el resto. Esta de aquí sale también alta. Vale, que da la cicatriz que con los años pues irá cerrando. Esta seguramente cuando la sacaron de la tierra las dejaron para prevenir, pero bueno, ya viendo que tiene más raíces abajo, pues podemos prescindir de ellas. Aquí tiene esta. Bueno, aquí tiene unas cuantas y justo en el frente además, cosa que es una pequeña... Un pequeño contratiempo para no hablar mal. Pero bueno. Un pequeño contratiempo más que nada porque se va a ver la cicatriz, pero bueno. Y aquí pues no me interesa que salgan raíces tan altas. Así que todas estas se pueden ir fuera. Y dejamos las raíces más bajas. De esa forma también pues vamos un poco fomentando el nebari. Un nebari ancho. Bueno, que parece que lo tiene, que no va a defraudar, ¿vale? Lo plantaremos lo más altito que podamos. Y aparte la maceta que he comprado tiene mucha profundidad. Así que no va a tener ningún tipo de problema. Bueno, pues aquí eso hay que sanear bastante. Pero bueno. Tenemos aquí esta raíz gorda y esta de aquí. Ahí está. Podemos profundizarle un poquito más el corte. Esta la hemos cortado ya. Ahí está. Perfecto. Pues nada, vamos a limpiar lo que nos queda. Y estas dos raíces gordas pues ya veremos. Posiblemente si tenemos más raíces aquí a este nivel, por debajo, pues cortaremos aquí con una sierra. Y por aquí igual. Vale, voy a ver primero que hay debajo. Y pues tomamos una decisión. Todo es echarle aquí tiempo, ¿vale? No es de pisa y corriendo para meterlo ya a la nueva maceta y ya está. Aprovechando que estamos haciendo un trasplante, pues dejar el sistema de raíces y demás lo más óptimo posible. Posible. Foto. A ver dónde he dejado la... Aquí. Quiero ver si hay más. Estoy por meterle con la manguera, pero por no gastar agua, pues me estoy resistiéndome un poco. O este árbol sí podría, sí me permite limpiarle las raíces con agua a presión, pero... Tal y como estamos con las sequías, aunque aquí en Madrid estamos mejor, pero... Tampoco es plan de malgastar cuando otros no tienen. Así que toca tirar de músculo. Y así hacemos un poquito de deporte. Va a empezar a anochecer en breve, a ver si me parece a mí que el abonado va a tener que esperar a mañana. Pero bueno, después de dos meses ya un día más que un día menos. Bueno. Pues lo bueno es que tenía ocultos, estaba enterrado bastante altito, estaba enterrado a esta altura y tenía bastante madera oculta de abajo. Y eso ahora, por supuesto, lo vamos a dejar al aire. Y es un árbol que, la verdad, para el precio que ha costado, tiene un potencial enorme. Echarle un ojo a la tienda de Mochicomi Bonsai, porque... tiene cosillas así, cultivadas en suelo y tal, a muy buen precio, y que... viene, pues eso, en tierra negra, en la cesta esta de fruta, pero... luego os encontráis sorpresas bastante agradables aquí debajo. Así que... un punto positivo. Estos no los hace él, ¿vale? No los siembra y los genera él, los compra, pero... donde quiera que los compre, están bien comprados. ¡Joder! Quiero quitar aquí, tiene aquí como un... una masa aquí de... de raíces. Quiero limpiarla un poquito. He-y. ¡He-y! Bueno, voy a seguir sufriendo ya cogemos un refrigerio, que esto da sed y seguimos, os lo enseño ya cuando esté limpito Bueno amigos pues después de un buen rato de guerra ya tenemos limpito la piracanta, a lo mejor nos hemos pasado un poco pero ahora lo veréis, yo creo que no va a pasar nada Bueno, tenemos este de frente de noceta, vamos a empezar a rellenar vamos a dejarle bastante fondo, lo vamos a plantear altito ahora sí que nada, la mezcla ya está listo antes Sakadama Kiryu y un más de nombre y se va a ir bastante sustrato pero bueno, creo que este año ya no tengo más trasplantes así que... me vale este año, por suerte, no he tenido que comprar nada de sustrato he reutilizado lo que me quedaba del año pasado y con eso me valió tampoco he tenido demasiados trasplantes hay otros años que es una bestiavida pero este año... la verdad que... no ha habido tanta... tanto trasplante bueno, vamos a ver... ¡uy! este árbol va a salir adelante y demás me he cortado las raíces gordas que salen así más arriba con la sierra eléctrica ¿veis? y pues... así ha quedado cuando estaba así parecía un poco que tenía coincida invertida pero ya con esta sí se corrige así que bueno, vamos a plantarlo y ahora le quitaremos bastante también de la parte aérea para equilibrar un poco y porque es necesario hay muchas ramas este se dejó tirar y hay muchísimas ramas que no sirven para nada así que bueno yo creo que va a estar ahí el frente el frente lo definimos ya pero tampoco vamos a pensar mucho en diseño ahora que el árbol salga adelante y ya está ahí lo hacemos con los agambres mira, mira, lo voy a pasar por aquí para que quede bien sujeto y lo vamos a atar aquí ahí que vaya como veis no sé si se ve a través un poco de las ramas que se viene un poquito hacia adelante la típica reverencia ¿vale? es un diseño mollogui clásico así que bueno voy a apretar un poquito rellenamos, palillamos y ya está y ya está no sé si está saliendo un vídeo larguito es muy posible que sí Pero bueno, así no os perdéis detalle del trabajito. Y ya está. Vamos a apretar atrás. Este alambre va a sujetar bastante más que el otro, porque tiene algún tocón grande ahí. Y aunque este alambre es posible que se vea, sobre todo al principio, está en la espalda, tampoco me importa tanto, pero nos va a servir para sujetar. Y bueno, en unos años o unos meses, cuando ya esté el árbol anclado bien por sus propios medios, pues lo podemos retirar. Y aparte, como sabéis, se viene mudanza, espero que pronto, y creo que tener todos los árboles bien ancladitos para que no haya accidentes. Y ya está. Voy a echar un poquito para acá. Se me agira un poco, yo creo. Yo creo que ahí está perfecto y este color de maceta le viene genial a la tiracanta, cuando, este año no, porque está recién podado además, pero cuando se llene de flores y luego el fruto naranja y tal, queda espectacular esta maceta. Así que nada, vamos a cortar el exceso de alambre. Vamos a rellenar. Palillamos, regamos, bien regado. Y bueno, ahora va a tener un sustrato mucho más aireado, va a estar más a gusto y las raíces se desarrollarán mejor, supuestamente. Y luego también depende mucho de la variedad del árbol. Hay árboles que incluso le gusta más la tierra negra. Pero bueno. Madre mía. Se va a llevar unos cuantos kilos de sustrato este árbol. Vamos a pelillar. Al final, creo que lo he plantado un poco más bajito, pero lo podría haber plantado un poquito más alto. Pero bueno. Dado que es el primer trasplante a este tipo de sustrato, viene de tierra negra y tal, hemos quitado muchas raíces. Ya en el siguiente trasplante, podemos plantearnos, meterlo en... plantarlo un poquito más alto. Ahora de momento, que el árbol se recupere, que salga adelante, que es lo principal. y luego ya pensaremos en diseño. Como les digo, le voy a quitar mucha parte aérea, muchas ramas que no sirven. Mirad, aquí hay una rama que hace una curva rara, eso no nos sirve. Pues todo eso, vamos a aprovechar ahora, y lo vamos a retirar. Ya después de esto, dejamos al árbol, tranquilo, toda la primavera, y a lo mejor, si no tira muy fuerte, pues todo el verano. Si vemos que es necesario algún pinzadito, pues se le hará. Tira. Bueno, vamos a rellenar un poquito más, regamos, y lo dejamos tranquilo, aquí hay alguna vez que se tiene suerte. Se sube para arriba, lo eliminamos. De todas formas, estas raíces, que se quedan en los pellizos hacia arriba, se acaban secando. Así que... ... Pues nada, me voy a terminar en el cubo justo, me parece a mí. Y menos mal, porque si no, iba a tener que hacer mezcla otra vez. Pero, me va a venir justito. Bueno. Pues nada. Ahora, un buen riego. A fondo. Y nada. Ya está. Para la estantería. Aquí está protegido. Y ya está. Bueno, vamos a... a podar lo que le dé. Lo estoy diciendo, y al final se me pasa. Esta parte de aquí, que tiene alguna raizilla descubierta, lo que vamos a hacer, va a ser aplicarla un poco, y ya la iremos... descubriendo. Vale. Venga. Pues vamos a darle un buen riego. Y nos liamos con la cola. Uy. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues lo dicho, ahora es una vuelta por la tienda de Mochikomi Mosai, que no se llama así, se llama de otra forma. Pero, no me acuerdo ahora. Miradlo en su... canal de YouTube. Que tenéis ahí el enlace de... de su tienda. Bueno. Buen regao. Como veis, drena súper bien. El solito se gira. Que se ve. El solito se gira. Que se ve. El primer riesgo, ya sabéis, que tiene que ser projuso. Para limpiar bien el polvillo que pueda tener. Y dejar el sustrato lo más limpio posible. Bueno. Vamos a ver que escurra un poquito. Y nos liamos con la cola. Bueno. Vamos a ver que escurra un poquito. coreano de p store. Mira y... Me dejé. Absurraven. Solita la frontera. Y. Te ve. Si te ve. Te ve.